Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a tratar de responder a la pregunta que ha generado debate cuando vamos a estudiar y es ¿cuál es la mejor hora para estudiar? Y esto va, la respuesta es relativa, no hay una respuesta absoluta. Si estás buscando en esta clase o en este video una respuesta absoluta, ¿cuál es la mejor hora de estudiar? Pues no, no te la voy a dar porque va a depender de ti como estudiante, va a depender de la hora que tienes para estudiar. ¿Con qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú estudias o vas a tu lugar de estudio, a tu instituto, a tu universidad en la mañana, obviamente no vas a poder dedicar horas de estudio en la mañana porque estás ocupándolo recibiendo las clases. Ahí te va a quedar la tarde o la noche. Por el contrario, si estudias en la tarde te va a quedar la mañana o parte de la noche y si estudias en la noche lo más probable es que puedas estudiar mañana o tarde. Entonces depende del horario que tengas para ir a tu universidad o para realizar las actividades a las que estás comprometido o tienes responsabilidades durante el día. Y por otro lado, como te digo, va a depender de ti, de cómo te manejas mejor con el tiempo. Cuando estamos en bachillerato o cuando estamos en el colegio o en la primaria, los niños estudian en la mañana. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a estudios incluso como la cronopsicología, que es una rama de la psicología que se ha encargado de estudiar cómo actúa el cerebro frente al aprendizaje dependiendo de la hora del día. Esos estudios han revelado que la mejor hora, por lo menos para los niños, para adquirir el aprendizaje es la mañana. Y por eso se ha fijado que preferiblemente sean horas de la mañana que los niños vayan al colegio. Ya cuando vamos creciendo, cuando vamos a la universidad, por ejemplo, podemos tomar el curso. El curso puede estar disponible para la mañana, para la tarde o para la noche. Y en base a eso tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar a nuestro organismo. Entonces yo por lo menos te puedo decir en mi experiencia que yo estudiaba en la tarde. La universidad, mi carrera, que era contaduría, era en la tarde. ¿Y cuándo estudiaba mejor? Cuando estaba en la universidad, estudiaba mejor en la noche. Además que en cuarto y quinto año de carrera, trabajaba en las mañanas y el único momento que me quedaba para estudiar era la noche. Ya después que me gradué, cuando he hecho estudios posteriores a la universidad, pues te puedo decir que actualmente cuando me siento mejor para adquirir conocimiento, porque recuerden que los contadores estamos adquiriendo conocimiento todo el tiempo. No es que te gradúas y se acabó porque las normas están en constante cambio. Cuando mejor adquiero ese conocimiento es en la mañana. Pero eso ya te digo, eso es una respuesta muy personal. Sin embargo, en términos generales, te puedo dar ventajas de estudiar en el día y ventajas de estudiar en la noche. Si estudias en el día, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que tras levantarte, se supone que has dormido una hora de sueño indicadas o de vidas, unas 7 u 8 horas, tu cerebro amanece descansado. Y si tu cerebro amanece descansado, lo más común o lo que va a ocurrir generalmente es que adquieras mucho mejor el aprendizaje. Si estudias en el día, ¿qué ventaja tienes? La iluminación. Tienes luz natural. Y la luz natural, aunque no lo creas, hay estudios que indican que permiten fijar mejor el conocimiento que la luz artificial. Si estás estudiando en el día y te surge alguna duda, puedes contactar con tu profesor, con tu tutor o con un compañero de clase. Es más fácil que puedas resolver tus dudas que si estudias en la noche y tienes que esperar al día siguiente para poder resolver las dudas que te han surgido. Además de esto, pues lo normal, el ritmo general y cotidiano de las personas, ¿cuál es? Estar activos durante el día y estar más pasivos durante la noche. Y esto se debe, no es que se ha impuesto así como una norma genérica o general a lo largo de las generaciones, sino que el cerebro desprende sustancias como hormonas como la melatonina en la noche. Esta melatonina que se desprende en la noche hace que los ritmos cerebrales del aprendizaje se pongan más lentos, los ritmos de concentración y que nos cueste un poco más adquirir determinados tipos de conocimiento como por ejemplo materias numéricas o si estás estudiando leyes. Eso cuesta un poquito más comprenderlo o captarlo en la noche. En cambio, se dice que en la noche es la hora perfecta para estudiar o desarrollar esas materias creativas. Si tú por ejemplo eres estudiante de arte, de comunicación social, tienes un proyecto por delante artístico o donde tienes que dar vuelta las ideas, escribir, lo más probable es que te gusten las horas de la noche. Ventajas de estudiar de noche. Si no te queda otro remedio que estudiar de noche, pues tu cerebro se va a adaptar a eso. Los ritmos de los horarios en tu cuerpo, los biorritmos se van a adaptar a estudiar de noche y adquirir el conocimiento en horas nocturnas. Quitando el problema de la luz, que lo que tienes que buscar es una buena iluminación artificial, si estudias en la noche todo va a estar en más calma, todo va a estar más en silencio y te vas a poder concentrar mejor porque no vas a tener elementos distractivos. La gente no está tan conectada en el WhatsApp, en el Twitter o en todas las redes sociales. La gente generalmente durante la noche baja el ritmo de sus publicaciones en las redes sociales y eso hace que disminuya un importante elemento distractivo hoy en día. Además de eso, si estudias en la noche vas a estar con más calma y como te digo, puede ser incluso que si te gustan las horas nocturnas adquieras mejor el conocimiento a esas horas. Si decides estudiar de noche, pues lo que te recomiendo es que crees una rutina de estudios, también que tengas noción del tiempo, no es que vas a estar mirando a cada rato el reloj, pero sí ten noción del tiempo para que no te den las horas de la madrugada o de trasnoches porque eso va a hacer que al día siguiente estés mal y no rindas en las actividades en las que debes rendir. Y si estudias en la noche, procura no tomar bebidas energéticas, a lo sumo si tomas café o té, uno solo o dos, siendo que descanses durante el día. Si sabes que en la noche vas a estudiar, procura descansar en la medida de lo posible durante el día. Y por último, si te gusta estudiar con música, eres de los que pueden estudiar con música, no todo el mundo se concentra, pero si tú sí, pues busca una música de ambiente, una música que te permita relajarte y concentrarte, pero tampoco quedarte dormido, porque entonces ahí sí es verdad que es peor, porque no vas a lograr aprender nada, ni concentrarte, ni adquirir el conocimiento que necesites. ¿Cuál es tu mejor hora para estudiar? ¿Estás de acuerdo con eso de que estudiar es mejor en la mañana que al que madruga Dios lo ayuda o prefieres estudiar en horas de la noche? Comentarios acá abajo. Gran saludo y nos vemos para la próxima clase. Chao.